Pon tus ojos en Jesús Si la carga pesa mucho ya Él cargó una cruz por eso entenderá Que la vida nunca es fácil de llevar Pon tus ojos en Jesús Si parece inútil continuar Él siempre creyó que valía la pena dar Cada gota de su sangre hasta el final Oh no, y Él sostendrá Siempre tus frágiles pasos Y Él tornará En alegrías tus problemas Y fracasos Y Él sanará Cada rincón, cada herida Y Él tornará Toda tu pena Y tu sufrir En dicha nueva Pon tus ojos en Jesús Si la noche parece llegar Él nos prometió que sería nuestro sol Nuestra luz en esa inmensa oscuridad Oh no, pon tus ojos en Jesús Si la carga pesa mucho ya Él cargó una cruz por eso entenderá Que la vida nunca es fácil de llevar Oh no, y Él sostendrá Y siempre tus frágiles pasos Y Él tornará En alegrías tus problemas Tus fracasos Y Él sanará Y Él sanará Cada rincón, cada herida Y Él tornará Toda tu pena y tu sufrir En dicha nueva Y si la vida va Y si la vida va muy bien Pon tu fe en quien te ama Pon tus ojos en Él 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 Recuerda en él Gracias por ver el video.